Hola amigos, nuestro tema de hoy es la anemia. La anemia es un trastorno de salud pública. Miles de mujeres y niños en el Perú y en el mundo sufrimos de ese trastorno que es una deficiencia de hierro en la alimentación. Tenemos por ejemplo síntomas como sueño, cansancio, letargo físico durante todo el día cuando tenemos niveles bajos de este mineral en nuestra sangre. Tenemos en la nutrición fuentes importantes de hierro. Alimentos de origen animal como alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen animal son casi totalmente absorbidos y aprovechados por nuestro organismo. Entre esos alimentos se encuentran, por ejemplo, la sangrecita, el hígado como principales fuentes. También los pescados, el pollo, la res, el cerdo y todas las demás carnes contienen importantes cantidades de hierro que se absorbe de una manera muy eficiente en nuestro organismo. Los alimentos de origen vegetal como por ejemplo las espinacas, las alcachofas, brócoli, menestras contienen también hierro pero también contienen una sustancia denominada ácido fítico que inhibe la absorción del hierro de los alimentos. Significa que no vamos a aprovechar al 100% el hierro contenido en estos alimentos de origen vegetal y muchas personas piensan que solo con ellos pueden elevar su hemoglobina. Pero esto es un error. Debemos combinar ambas fuentes y preferir sobre todo las de origen animal. Algunas recomendaciones importantes para aquellas personas que tienen niños en casa y que requieren darles buenas fuentes de hierro y también donde hay mujeres en edad fértil que también se requiere una mayor cantidad de hierro por las pérdidas mensuales que tienen de sangre y generando anemia, muchas veces sobre todo cuando las reglas son muy abundantes. Una recomendación importante es por ejemplo incluir vitamina C dentro de las comidas ya sea como una limonada, como un postre en forma de una mandarina, como esa salsita criolla que lleva limón o como esa ensalada que va de entrada que lleva tomate, zanahoria, lechugas, con una cantidad importante de vitamina C que va a hacer que el hierro de todo ese alimento se absorba de mejor manera y pueda ser aprovechado y evitemos la anemia que produce sobre todo en los niños una baja inmunológica y también es un cofactor también de retardo del crecimiento. Bueno amigos eso ha sido todo por hoy, visiten la página web donde encontrarán unos temas interesantísimos sobre nutrición y nos vemos en el próximo programa.